Saquemos la consecuencia de lo que estamos diciendo. Ven primero, esto no lo he dicho, de la pregunta de los discípulos que fue tonta, hemos de decir que como la duda de santo Tomás fue oportuna. Porque ahora sabemos, por lo menos una gran verdad, y es que todos aquellos que viven temblando por la salvación, tiemblan desde la paganía, no desde el cristianismo. Con lo cual me he cargado a muchos cristianos, me imagino. El cristiano sabe, por la presencia, no hay nada de orgullo aquí, el cristiano sabe que está siendo salvado. Que con que siga, ya está. Que hay un peligro de cerrar la puerta, sí, ahí está. Lo acabo de decir, por ejemplo, en el siglo XX, no señor, al XVI. Aquí cerran puertas, aquí no hay salvación. ¿Por dónde no admitimos a Dios en nuestro temblor del siglo XX? Por ahí no somos salvados. No, eso es lo grave. ¿Por dónde un hombre dice, no, yo aquí le cierro la puerta? Por ahí no eres salvado. Por donde tú no eres nuevo, esto vendrá durante el curso, no eres salvado. ¿Lo quieren más fácil? Por donde tú no sientes el estremecimiento del gozo, no eres salvado. Porque donde Dios salva, las cosas se ponen a cantar. El desierto rompe en palmeras, decía Isaías, el gran poeta. La vida se hace un verso y una música, por donde Dios pasa. Eso es fundamental. Luego, por donde no tienes gozo, Dios nos salva. Por donde tienes gozo, Dios salva. Cuando hablemos de los místicos, verán lo que llegaron a decir los tontos de los místicos del XIII, del XIV y del XV. Ya verán, ya verán. Así pues, el cristiano es aquel que sabe que es salvado. Luego, la pregunta, Señor, ¿son pocos los que son salvados? Cristo la coloca, la coge, la colga en su sitio. Cambia el verbo, nada más. Es forzaos, sujeto, los que preguntáis. Es decir, no soy yo el que ha de preguntar a Dios, Cristo. Nos salvamos, es Dios que me pregunta a mí. ¿Me dejas que te salve? Tú contesta. Es Dios el que ha de preguntar, no soy yo. Es como Cristo ha puesto el verbo. Esforzaos. Luego, la pregunta de la salvación, es Dios que viene y dice, ¿te quieres esforzar? Yo sé si me esfuerzo o no. Eso es todo. Y esforzaos puede entrar por la puerta. ¿Y la puerta cuál es? Cristo, yo soy la puerta. ¿Y quién es Cristo? Aquel que es un hombre tan radiante y luminoso que tiene a Dios como ser. El ser es tan de hombre, es tan hombre, que Dios le habita todo. Ahí está, pues. Esta es la puerta. Y falta el último detalle que ya nos engancha con el tema del amor del próximo día. Si esto es así, está claro que yo, intentando por todos los caminos ser hombre, pero hay que recordar una lección que ustedes ya saben de otros cursos, y es la siguiente. Cuando un hombre intenta ser hombre por todos los caminos, queda comprometida toda la creación. Las galaxias son nuestras, y los ríos también, y los peces del mar también, y los diplodocos, que hace 40 millones de años que no existen, también. Y los hombres que vendrán en el año 4000, también. Tomar en serio el ser del hombre es pensar que toda la creación suena dentro de nosotros. El hombre que se carga el Amazonas no puede hablar de Dios. No puede. El hombre que oprime a los demás no puede hablar de Dios. El hombre que lanza misiles contra las estrellas, todavía no lo ha hecho, pero quién sabe, no puede hablar de Dios. Por mucho que vaya a misa los domingos. Es muy serio el tema. ¿Cómo puedo hablar de Dios si tengo a mi hermano acongojado? Si vas a ofrecer el sacrificio y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué? Ofrece el sacrificio y tu hermano ha quedado consolado. Primero irás a reconciliarte con tu hermano, y después ofrecerás el sacrificio. Mientras estás en misa, la humanidad ha tumbado, pues, 40 hectáreas de pinos en el Amazonas, o de eucaliptus, o de lo que haya. No puedes estar en misa. Ese hermano gime. Mientras estás en misa, el rin pierde sus peces. Hay que arreglar cosas entre los hombres. Mientras estás en misa, hay una guerra en el Golfo. Todo suena dentro de nosotros. Luego, cuando el hombre se toma en serio, el ser hombre, lo primero que sientes es que toda la creación suena dentro de él. Y la creación está toda habitada por Dios, número uno. Luego, toda la creación habitada por Dios suena dentro de mí. Si yo la rechazo, la maltrato, maltrato a Dios en aquella zona de la creación. No puedo hablar de religión. Por eso la religión es el amor y el amor total. Y digo que aquí se deduce que el tema de la salvación, que es un tema de amor, es un tema de fiesta y de alegría, o de gozo. Porque cuando uno siente todo el mundo como una sinfonía dentro de sí, como unas inmensas ganas de llegar, aun cuando paso a paso vamos dejando cosas que envejecen y quedan aquí a lo largo del camino, que pueden ser civilizaciones, culturas, anhelos y hombres que mueren, cuando todo se muere de ganas de llegar, o cuando todo lo que viene como futuro ya suena y es proyecto dentro de nosotros, entonces el mundo se hace una salvación y un amor y llegamos a esta conclusión. Está claro entonces que Dios tiene un designio amoroso sobre nosotros. Está claro que Dios es amor. Está claro que la respuesta del hombre a Dios es el amor. Está claro por tanto que todas las religiones de la tierra, si no ponen o no pusieron el centro en el amor, no pueden ser llamadas religiones. Y solo se llamará religión aquella que ponga el centro en el amor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento. Cuando esto falla se multiplican los mandamientos. Está claro, cuando la casa cruje y se agrieta, se multiplican las estructuras exteriores, los andamios, para sostener la casa que se agrieta. Por esto estamos viendo que los estados del mundo y la iglesia cristiana y católica están multiplicando los mandamientos y las estructuras. Cuando se apuntala tanto la casa, es que amenaza ruina. Cuando no hay puntales de ninguna clase, y por dentro la casa está llena de vida y de juventud y de niños que nacen y de viejos que se van del nudo de la tierra a la estructura total del cielo, la casa entre las estructuras hay amor. Aquí hay religión. Es decir, que la verdadera religión coincide con la falta de estructuras. El molde de que hablábamos antes. Cuando la estructura por dentro, la fisonomía de dentro no está hecha, es necesario el andamio, el molde, para hacerla. Cuando está hecha, se rompe el molde. Y se echan los pájaros a volar. Cristo habla de los pájaros. Y abrir los ojos sobre los pájaros. Y ve como ellos, los pajaritos, son alimentados por Dios. Y cada mañana amanecen cantando los pajaritos. Y no tienen problemas de guerras, ni siquiera de siembra y de recogida. No hay problemas. Toda la creación es una maravilla. Estamos a punto de descubrir, seguramente el año 2000, el año 2000 es un punto de referencia, que justamente todo en la creación es una inmensa ansia de amor. Lo veremos el próximo día. Pero, por lo menos el hombre, el siglo XX, ha pasado de una forma de estructura de la teología y de Dios, a una forma de libertad. Ese amor casi frenético que tenemos por la libertad, no es una realidad. No tenemos libertad, ni la hemos fabricado todavía. Pero es un inmenso anhelo en el sentido de que es una profecía. Está viniendo una época de libertad, provisional, naturalmente, pero un descubrimiento en dimensión de la libertad, donde Dios será amor. Y donde los creyentes, cuando se pregunte a los creyentes por su creencia, por su fe, en vez de responder, yo pertenezco a una iglesia, o a una parroquia, o a un cura, como decía Pablo, a los corintios, que se le fueron de las manos, he oído que nos dicen de vosotros, yo soy de Pedro, yo de Pablo y yo de Apolo. Desgraciados. Es que ha muerto Pedro, Pablo, Apolo por vosotros. Es que el cogollo de la religión es un hombre, una estructura. Es Dios. Pues mientras los cristianos nos definamos por la iglesia a la cual pertenecemos, estamos diciendo que no pertenecemos a la iglesia. Porque la iglesia a la cual pertenecemos es amor nada más. Y cuando el amor funciona, las estructuras que crea el amor son amorosas y libres. Cuando el amor no funciona, mil estructuras no le pueden sustituir, y por esto se multiplican hasta el infinito, y el hombre no las puede soportar. Pero digo que una vez leído el Evangelio tal como proponemos, como se propone hoy en día, el Evangelio es liberador. Y entonces estamos en el justo camino, porque toda la creación sufre dolores de parto, porque quiere ser liberada. Es de San Pablo. Sufrimos dolores de parto, pero el dolore de parto es una profecía. Siempre nace un niño después. La creación quiere ser liberada. ¿Liberada en qué? En el amor. Y cantar como los hijos de Dios. Ahora la pregunta es clara. Señor, son muchos los que son salvados. Y la respuesta es, si tú amas, ¿ves dónde va el verbo? Si tú amas, estás en el justo camino. Eres ya salvado. Estás salvado. San Pablo decía que los creyentes son todos santos. Lo queremos mejor. Lo que esperamos, ya lo tenemos dentro, también lo veremos el próximo día. Lo que esperamos, se está haciendo dentro de nosotros. Esperamos la salvación, se está haciendo dentro de nosotros. ¿Cómo puedes preguntar si eres salvado, si ya estás siendo salvado, con tal que suenes y formes parte del concierto de la creación? Así tenemos un punto más para la próxima lección que será dedicada al amor. No me gustaría que, como son viejos alumnos y muy pacientes y muy humildes, que Dios se lo pague, no me van a entender mal. Todo lo que digo no es una polémica. Esto sería otra vez tirar misiles al vacío. No hay para qué polemizar. No es una polémica. Es una afirmación y unas ganas infinitas de que esto que intuimos y a lo cual tendemos las manos sea pronto una gran verdad liberadora del hombre. Sí hay polémica en el sentido de que alguien se arroga el epíteto de cristiano y no lo es, invocando cosas que no son cristianas. Ahí sí que hay polémica. Pero contra aquellos que de buena fe se equivocan no hay polémica porque el amor también se equivoca. La capacidad de equivocarse es también amorosa porque el amor cuando las cosas funcionan seguramente bien es un amor tranquilo. Cuando las cosas funcionan no bien es un amor sobrecogido y comprometido. Y quizá en el segundo es más amor que en el primero. Pero cuando las cosas funcionan mal el amor se demuestra mejor. También lo dijo Jesucristo. Gracias. 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 Gracias.